Participemos, ahora tenemos una oportunidad de participación ubicados en la comunidad socialista tarota por la necesidad que hay de ocupar los espacios en sus comunidades a través de los comités pero el común de la gente solo aparece en nuestra comunicación desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV Agenda Popular Esta cancha con el apoyo de la empresa microsocialista Porcinos del Alba y bueno, el poder popular principalmente que son los principales digamos, artífices del cambio y la transformación revolucionaria de esta sociedad venezolana Saqué el ring, compré comida, son cosas mentiras que dicen las cosas, la gente de la oposición que no se consigue comida si vienen para acá y ven todo eso que se compra la gente todo el mercado que hace la gente que la gente se lleva tres bolsas de comida, cuatro bolsas Hay queso, pollo, hay carne hay de todo lo que uno necesita en el hogar El hecho de que los organismos de seguridad del Estado encabezados por el gobernador, Henry Falcón y el director de seguridad y orden público actúen de manera tan irresponsable como el tema de la seguridad Saludos a los usuarios, usuarios nos encontramos desde Agenda Popular Agenda Popular es un resumen de noticias realizadas por Vive Centro Occidente y por Lara TV damos inicio así a este resumen de noticias Iniciamos con unas noticias realizadas desde la cancha La Libertad donde las comunidades junto a la empresa socialista Porcinos del Alba se unieron para hacer una jornada de mantenimiento y de limpieza de esta cancha así impulsando en los jóvenes valores como el cooperativismo y la conservación Entre otras de las actividades que se realizó fue la del CPC donde estuvieron la primera jornada de resolución de conflictos de convivencia ciudadana desde acá se le da una atención más inmediata a los pequeños conflictos presentados en la comunidad Nos encontramos hoy en la cancha La Libertad de acá de la Comuna Taroa recuperando esta cancha con el apoyo de la empresa mixta socialista Porcinos del Alba y bueno, el poder popular principalmente que son los principales digamos, artífices del cambio y la transformación revolucionaria de esta sociedad venezolana hoy día, bueno, desde la mañana los deportistas, los atletas de esta comunidad se abocaron a la jornada de pintura, de cambio Tenemos muchos años sin que nadie nos metiera las manos el abandono de los entes deportivos, de la gente que le compete la reparación de las canchas y entonces, bueno, nos vinieron hoy a dar el apoyo aquí y estamos reparando las canchas y estamos esperando que nos apoyen con los tableros que nos hacen falta los tableros y las luminarias Es importante resaltar que esta jornada no es una medida reivindicativa a nivel politiquero sino que es una medida de construcción social a diferencia de lo que hace el gobernador Falcón que pinta las canchas y la pone de sus colores amarillo, azul y naranja esta cancha nosotros la pintamos con el poder popular no pagamos contratistas, no sacamos dinero a partir de la pintada de una cancha sino que con el mismo poder popular buscamos los recursos y pintamos la cancha Necesitamos que todos nos unamos, verdad para el bienestar de esta juventud que muchas veces se está perdiendo y que queremos incentivarlos en el deporte Tenemos que darle ejemplo a los niños que están ahorita, la nueva generación darle ejemplo de colaboración, de cuidar las cosas, de pertenencia de que ellos sientan que lo que está aquí les pertenece a ellos, les beneficia a ellos y por ende tienen que cuidarlos Estamos llevando a cabo la primera resolución del conflicto en convivencia ciudadana El caso es de la obra de la escuela La Carusieña la unidad de La Carusieña para que haya un problema en unos trabajadores entre ellos mismos Vengo aquí porque fui demandada por el maestro de uno de los maestros de obra de la obra de la escuela Unidad La Carusieña Él me demanda porque yo le fui, él no cumplió con las metas que se le exigió para el trabajo y es un abuso de su parte porque siempre estuvo de reposo no cumplió con lo que se le pidió y aparte se le adelantó un dinero para una obra y no cumplió La conclusión es que nosotros llegamos a tomar fue una acta de compromiso que ellos no se iban a meter con ellos no se van a meter con nadie, ni entre ellos mismos y se le va a preguntar al ingeniero que si el señor terminó la obra la parte que le tocaba o si no, que devuelva el dinero que el consejo comunal y la chica le están pidiendo Esto sirve para resolver los conflictos pequeños que se conforman aquí en la comunidad por ejemplo, peleas con el vecino cosas mínimas que uno pueda resolver acá para que no vayan a los tribunales ni pierdan tanto tiempo ni nada, si se puede llegar a una caución, si se le puede dar una medida una pequeña medida cautelaria, así pero son medidas pequeñas bueno, nosotros aquí somos mediadores o como se llama árbitros de resolución de conflictos gracias al trabajo mancomunado de las instituciones junto al Poder Popular se realizó en la Comuna Socialista Tareba una jornada social donde se expusieron 10 bodegas de mercal junto a operativos de salud y operativos de licencia, entre otros por otro lado, desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela el coordinador regional del PSUV, Luis Jonas Reyes realiza una rueda de prensa para desmentir las posiciones puestas por el gobernador Henry Falcón donde dice que la inseguridad se debe a diatribas políticas observemos bueno, hoy estamos aquí llevando el macro operativo de mercal donde fueron 10 toneladas, 10 bodegas como se le puede decir, pero nada más no es la comida que trajimos también trajimos el operativo como es la licencia, el certificado médico, la renovación el operativo de salud con barrio adentro, donde tenemos a los médicos cubanos prestando este apoyo también tenemos estos 37 consejos comunales que están apoyando a este proceso revolucionario como es el mandato de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías en función de poder atender nuestro pueblo, nuestras comunidades con diversos operativos, mercal, sedulación, identificación de RIC o sea nosotros, aquí el trabajo pues es la parte social la atención médica, el sistema de protección social estamos aquí brindándole todo el apoyo posible a esta prestigiosa comunidad en lo que es mercal, no, sedulación no, médicos cubanos, nutrición, RIC y licencia, renovación de licencia en la carusieña donde son beneficiados los encantos, José Félix Rivas, 12 de octubre los cerrajones, Juan Iberroble, la lucha, el gravatar, tenemos todo tenemos mucha gente que no son ni siquiera de esta zona haciendo mercar aquí, su mercado bueno, los majunches dicen que no se encuentra la comida, aquí la tenemos ¿por qué? porque nosotros aquí en la carusieña somos rojas, rojitas aquí mientras que tengamos a Chávez existe la comida no estábamos cuando Carlos Andrés, que teníamos que hacer una cola yo tenía de 15 años, una cola para comprar un kilo de arroz, una harina pan y medio litro de aceite aquí todo el mundo hace su mercado y nos le sale menos de 150 bolívares hay de todo, se compra de tres pollos, tres leches, hay harina, aceite, de todo se consigue toda clase de alimento, hay muchas cosas saqué el rin, compré comida, son cosas mentiras que dicen las cosas de la gente de la oposición y que no se consigue comida si vienen para acá y se compra la gente, todo el mercado que hace la gente que la gente se lleva tres bolsas de comida, cuatro bolsas hay queso, pollo, hay carne, hay de todo lo que uno necesita en el hogar tú vas aquí a los chinos y tú no encuentras, pero es porque ellos lo están acaparando ellos lo están acaparando, porque yo, claro, yo he visto he visto que la pasta que los chinos tienen 17 bolívares cuando aquí están cuatro en tres mil bolívares porque el gobierno te vendía a precios justos los demás no, los demás explotan, te roban con la comida y de paso te la esconden bueno, sí, de verdad que felicito primeramente al presidente que permite que esto se haga, que esto sea realidad porque muchas veces dicen que no, pero sí es realidad y a los consejos comunales los felicito a todos los de acá de la comuna Taroa porque verdaderamente se están vendiendo todos los artículos que nosotros necesitamos hoy, verdaderamente hoy hay bastantes artículos y es mucho más económico que en otro, en un abasto nosotros rechazamos contundentemente el hecho de que los organismos de seguridad de este estado encabezados por el gobernador Henry Falcón y el director de seguridad y orden público actúen de manera tan irresponsable con el tema de la seguridad pretenden achacar a la diatriba política pretenden justificar la incapacidad que han tenido de reducir los índices de criminalidad en supuestas diferencias nosotros como miembros de esta organización política como diputados al Parlamento Regional hemos estado siempre abiertos y hemos dicho y se aprobó con inclusive los votos de los diputados de los factores de oposición rechazar los señalamientos que se habían dado en días pasados con respecto a que hay supuestamente una... no sé qué palabra utilizaron, ¿no? pero es que es muy sospechoso qué irresponsable qué irresponsable que un gobernador del estado diga esas palabras y entonces deja entre dicho, deja entre líneas que pudiera haber un plan macabro de factores políticos para asesinar y para crear caos en el estado eso es una... una opinión que carece inclusive de lógica de basamento o sea, tratan de justificar su incapacidad en una diatriba política y ahora entonces culpa de un partido político los índices de criminalidad de un estado oye, qué falta de respeto hacia el pueblo de Lara qué falta de respeto hacia las madres y familiares de los policías que han caído rindiendo o cumpliendo con su deber que un gobernador que debe ser el primer policía de este estado salga diciendo tamaña irresponsabilidad nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela que conocemos a la institución policial con la que hemos compartido desde aquí nuestra solidaridad real sincera y profunda a quienes día a día dan su vida por mantener el orden y la seguridad en este estado y lamentamos que quien debe garantizar el funcionamiento y el desempeño de esa institución asuma conductas totalmente desvinculadas de la realidad que se vive en este estado así que nosotros queremos rechazar que se pretenda politizar la seguridad en Lara que pretenda inmiscuirse los asuntos políticos en una responsabilidad gigantesca que tienen los organismos de seguridad de Lara que tiene el gobernador y que tienen sus funcionarios muchas imágenes veces también su Gracias.